Bueno chicos estamos en Call of Duty Mobile y hoy os voy a dejar una clasecita de la SKS que sigue estando muy buena y la verdad es que esto revienta que flipas, esto le das una en la cabeza y ya está en el lobby. Chicos nos vamos a ir directamente para la clasecita y es que aquí tenemos silenciador monolítico para, no sé, ponle el monolítico que está todo bueno. Ponle el cañón de tirador que esto para el largo alcance, la precisión viene perfecto, para el tema de la movilidad que le hemos quitado con el cañón de tirador le ponemos un sinculata y le añadimos esa movilidad que le hace falta. También le metemos el láser táctico como no podía ser de otra manera para el tema del tiempo de apuntado y la dispersión de la bala. Y también le metemos empuñadura trasera de granulado para que la bala no vaya tan dispersa y es que la SKS sabéis que tiene mucha cadencia, dispara muy rápido y para que no se disperse tanto. Así que chicos, os dejo por aquí la clase, no olvidéis que estoy haciendo directos diarios en Facebook Gaming, tenéis el link en la descripción y en el comentario fijado, suscribiros y dejad un like y os voy a dejar dos partiditas que están buenísimas. Chicos, os dejo las partiditas y dentro vídeo. Mira eso primo, mira eso papi chulo. Una en la cabeza. Solo una en la cabeza. Dios, que descaro esto. Le estaba dando a la barrita. Ah tío, que buen les he dado ni una bala. Venga, ahora sí Con esto es que no puedo rushear, ¿dónde voy yo a rushear con esto? ¿Quién dijo que no se podía rushear con esto? ¿Quién dijo? ¿Qué suerte has tenido por esa mierda? Joder, tío, de verdad que es un gustazo cuando le das el... ¿Es un gustazo? ¡Oh, bueno! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ay! Esa escopetinha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miernas llenas de pelos, eh! A ver, vamos a poner a prueba ahí ¡Oh, Dios mío! Van a venir a reventarme, lo sabéis. Yo sé que la estoy campeando, pero, amigo. ¡Oh, qué rico, Lino! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vamos al camino! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Así que ésto se nos compara! ¡Suscríbete! 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 Ay, qué tonto ha sido, tío. Dios, es que la SKS, madre mía. Dios, es que es un descaro. Es que es un descaro, tío. Mata de una en la cabeza, de dos en el cuerpo. Eso es un descaro. Mata de una en la cabeza. Mata de una cabeza. Gracias.